Mi nombre es Roberto Vaquero, yo soy médico oftalmólogo, expresidente de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, que laboro en Bogotá. La pandemia que nos ha traído muchas enfermedades que antes no veíamos con tanta frecuencia, han aumentado todas las infecciones periculares, los orzuelos, todas las blefaritis, y sobre todo el ojo seco por el encerramiento que hemos tenido, y el aumento de la virtualidad en la oralización de todas las personas. Todo lo que han sido espasmos de acomodación, el cansancio ocular, es una consulta que día a día nos llega de los pacientes, y un aumento que hemos visto en los defectos refractivos, muy seguramente por el aumento tan grande de la virtualidad.